¿Estaba yo el otro día dándole un martillazo al Capitán América para ser digno? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza. La película comienza con un screamer. Sí, habéis oído bien, tú estás tan tranquilo esperando a que empiece y de repente... Infarto del miocardio. Y lo peor es que esto pasa con todas las películas. Tanto a da que te prepares y ya sepas lo que va a pasar, porque siempre, y digo siempre, vas a saltar de la silla. ¿Te crees muy gracioso, verdad? Pues que sepas que Disney se quedó con tu franquicia. ¿Quién se ríe ahora? Bueno, después del pequeño infarto podemos leer unos subtítulos que explican el contexto de la historia, que básicamente nos cuenta que un imperio muy malvado gobierna a la galaxia con tiranía y que está cazando los últimos vestigios de la rebelión que se le opone. Sin embargo, le robaron los planos de un arma llamada la Estrella de la Muerte y ahora están persiguiendo a la nave de la princesa Leia porque sospechan que ella tiene dichos planos. Una vez alcanza la nave se produce un tiroteo entre los rebeldes y los imperiales y por primera y posiblemente única vez en toda la saga, los soldados imperiales acertarán los disparos. Contemplad este gran momento. Al poco rato conocemos a Darth Vader, que es uno de los malos malísimos, y mientras tanto la princesa le da los planos robados a un robot llamado R2-D2 que se escapa en una cápsula junto con otro llamado C-3PO. Y antes de seguir solo pido que no me rompáis la moral con lo de Arturito, Citripio o como sea que se llame en otros lugares. Por favor, no seamos tóxicos. Cada país tiene su doblaje y las discusiones acaloradas con este asunto ya están muy pasadas de moda, así que yo los llamaré de la manera en la que los llamé siempre. Poco después del abordaje, el imperio se hace con el control y captura a la princesa Leia, que le dice que estaba de misión diplomática a caminar un planeta llamado Alderaan, pero como no se lo tragan, se la llevan consigo. Y ahora tenemos un salto temporal en el que los dos robots aterrizaron en un planeta desértico y discuten sobre tonterías, aunque el único al que se le entiende es a C-3PO, porque el otro solo suelta pitiditos. Pero más o menos gracias a las contestaciones del primero se puede intuir qué es lo que dice, y eso le da un toque cómico que no está mal. Pues el caso es que por culpa de la discusión se separan y al poco rato unos yaguas capturan a R2. Y mira tú por dónde, justo cuando se lo llevan a su base móvil resulta que también tenían a C-3PO, así que al final es como si nunca se hubieran separado. Poco después llegan a una madriguera y conocemos a Luke Skywalker y su familia, que le quieren comprar unos droides a los yaguas para que trabajen en su granja. Entonces, como era de esperar, acaban quedándose con los dos que acaban de llegar al planeta, con lo cual Luke se va a echarles un ojo. Sin embargo, proyecta sin querer el holograma de Leia en el que le pide ayuda a un tal Obi-Wan Kenobi, porque la misión de R2 era ir a ese planeta y encontrarlo. El problema es que no tenían ni idea de por dónde empezar, pero vaya, mira tú qué casualidad. Al parecer Luke lo conoce, o al menos a un anciano que se llama Ben Kenobi, pero vamos, ya os digo yo que es Obi-Wan. Un planeta entero para aterrizar y después de que los capturen unos chatarreros, son comprados por una familia que conoce a Obi-Wan. Vaya, vaya. O es un planeta muy pequeño o tienen una suerte legendaria. O si nos ponemos en plan fanático, también podríamos decir que la cápsula estaba programada para aterrizar cerca de la casa de Obi-Wan. Pero eso es imposible, porque Leia lo único que sabía es que vivía en ese planeta, pero nada más. Así que esta última teoría queda descartada. A la mañana siguiente Luke descubre que R2 se escapó por su cuenta y se va a buscarlo. Y atentos, porque lo que pasa ahora es gracioso. Y es que una vez alcanza el robot se da cuenta de que está en un territorio donde hay unos bandidos llamados los Moradores de las Arenas. Y según él son muy peligrosos. Entonces en vez de subirse al vehículo y volver a casa como haría cualquier persona normal, se pone a explorar. Claro que sí, muy buena idea Luke. ¿Qué podría salir mal? Pues que le partan la madre y lo capturen. Es que no me extraña macho, ¿en qué estabas pensando? Por suerte un señor encapuchado se pone a hacer ruidos raros y asusta a los bandidos. Pese a que están armados y tienen la ventaja numérica, pero claro, este señor tenía el terreno elevado y contra eso no se puede hacer nada. El caso es que el hombre misterioso era el mismísimo Obi-Wan. Justo la persona a la que estaban buscando aparece de casualidad y lo salva en el último momento. Y ahora dirán que como es un Jedi detectó la fuerza de Luke y por eso lo encontró, pero bueno, yo no lo veo tan claro. Aunque sí que es verdad que el tema de la fuerza en estas películas sirve para parchear muchas conveniencias y agujeros de guión. Algunas veces es convincente y otras no tanto. La cuestión es que se lleva a Luke y a los droides a su casa y hablan de las guerras clon, las cuales eran importantes en las precuelas, y también le cuenta que conoció a su padre, el cual murió a manos de Darth Vader, que por si no os acordáis es el asmático malvado del principio. Me siento un poco ridículo explicando quién es Darth Vader, pero fijo que hay alguien que no lo conoce. Para agilizar un poco os voy a resumir la charla, y es que aparte de lo que ya comentaron le explica que en el pasado fue un Jedi, que eran unos caballeros defensores de la paz de la galaxia, pero cayeron en desgracia y ahora están extintos. Además también nos da unas clases sobre la fuerza, que sería un poder interno que tienen los seres vivos, que básicamente sería el equivalente al chakra de Naruto. Con ella puedes empujar cosas, detectar cosas, hipnotizar gente y hacer todo aquello que necesite el guión. Dicho en pocas palabras, la fuerza son los guionistas. Nah, ahora en serio, es un poder muy útil que cobrará más importancia en las demás entregas. Ya para acabar la charla, Obi-Wan le regala a Luke el sable láser de su padre, que es el arma reglamentaria de los Jedi, y por poco le salta un ojo al encenderlo. Joder niño, ten cuidado. Eso sí, no os ilusionéis con esto, porque no lo usará para atacar en toda la película, lo cual es bastante comprensible porque no tiene ni puñetera idea de manejarlo, así que no lo digo como algo malo. Al cabo de un rato consiguen ver el holograma completo de Leia y se revela que su padre necesita la ayuda de Obi-Wan para combatir al Imperio. Entonces deben llevar R2 a Alderaan para llevarle los planos a la rebelión y así encontrar el punto débil de la Estrella de la Muerte. En la siguiente escena comprobamos que el arma del Imperio es una esfera espacial gigante y sus dirigentes discuten sobre la rebelión y la Antigua República, pero de eso ya sabremos más en las precuelas. Entonces tenemos una de las escenas más icónicas y recurrentes de la saga, que es la de Darth Vader asfixiando a alguien con la fuerza. No es un dato fundamental para la trama, pero en casi todas las películas y videojuegos hay un momento en el que se pone a asfixiar a alguien, y a poder ser de los suyos. Luego Kylo Ren lo intenta en la trilogía de Disney, pero la verdad es que no le sale. En fin, los altos cargos imperiales están preocupados por el robo de los planos, pero Tarkin confía plenamente en la Estrella de la Muerte y no le da mayor importancia. Volviendo a Tatooine, que es el planeta de Luke, de camino a la granja se encuentran con los yaguas de antes totalmente masacrados. Y aquí Obi-Wan dijo una cosa con la que me descojoné de risa, porque al principio Luke pensaba que podían haber sido los moradores de las arenas, pero Obi-Wan le corrige y dice que por la precisión de los disparos tuvieron que ser soldados imperiales. Por la precisión de los disparos, tócate los cojones. Si precisión es justo lo que no tienen. Los quieren hacer quedar como soldados de élite, pero cada vez que hay un tiroteo dan vergüenza ajena, excepto en su primera aparición no la aciertan ni al arco iris, y eso ya lo iréis comprobando en cada entrega. En fin, que al ver esto Luke vuelve a la granja y se da cuenta de que también mataron a sus tíos, y como ya no le queda ningún motivo para seguir en ese planeta, decide acompañar a Obi-Wan en su viaje. Por cierto, no se le ve muy afectado. Vale que tenía ganas de salir de Tatooine, pero coño, que acaban de matar a tu familia, un poco de sangre en el cuerpo, chaval. Para salir del planeta se van a una ciudad llamada Mos Eisley, en la que como podéis ver, el señor Obi-Wan utiliza la fuerza por primera vez para hipnotizar a uno de los soldados imperiales. Habilidad totalmente rota que no aprovecha lo suficiente a mi parecer. El objetivo del grupo es contratar a un piloto que los lleva hasta Alderaan por un precio razonable. Entonces se va a un bar donde suena aquella música tan icónica de la saga y Luke se mete en un lío sin haber hecho nada. El tío estaba tranquilamente en la barra y de repente aparece el cara zapatilla este y le empieza a pegar porque sí. Por suerte para nuestro amigo Obi-Wan lo soluciona de un sablazo y no se vuelve a hablar del tema. Poco después del contratiempo conocen a Han Solo y a Chewbacca, que serán personajes importantes en la saga. Entonces, tras regatear un poco, los contratan como pilotos. Sin embargo, poco después de cerrar el trato, Han tiene un problema con un cazarrecompensas porque al parecer su jefe puso precio por su cabeza al haber soltado la carga después de que una patrulla del imperio lo hubiera perseguido. Porque sí, Han Solo es un contrabandista. De todas formas, no os preocupéis, ya que Han se lo carga en pleno bar y no se vuelve a hablar del tema. Supongo que con esto ya os hacéis una idea de que esa ciudad es un lugar de mala muerte, porque le cortan el brazo a uno y se cargan a otro y no pasa nada. La gente siga lo suyo y la música continúa sonando, un día más en la oficina. En la siguiente escena Han se va a hablar con su jefe que resultó ser una babosa gigante llamada Java. Entonces lo convence de que le va a pagar y aún se toma la confianza de pisarlo. Oye amigo, hace un rato mando un cazarrecompensas a matarte. No me parece muy prudente pasarle por encima. Aún así no parece molestarle mucho y le da otra oportunidad, pero esta será la última. Y es en este momento cuando la tripulación se reúne y está a punto de despegar en el famoso halcón milenario, que es la nave de Han, pero por culpa de un chivatazo llegan los soldados del imperio y se lían a tiros, y evidentemente no aciertan ni uno. No sé en qué estaba pensando Obi-Wan al decir que tenían buena puntería. El caso es que los protagonistas logran ir al espacio y tras una pequeña persecución dan un salto a la velocidad de la luz y se libran. Mientras tanto, en la Estrella de la Muerte, como ven que Leia no quiere confesar la ubicación de los rebeldes, se cargan su planeta natal con un rayo muy potente que dispara la propia estrella. O sea que ahora ya podemos entender el peligro que supone. Por cierto, dicho planeta era el de Rahan, que es a donde querían ir Luke y los demás. Y hablando del Rey de Roma, mientras iban por el espacio se dedica a practicar con el sable láser de su padre y por primera vez hace uso de la fuerza, ya que Obi-Wan le tapa los ojos y aún así consigue bloquear los disparos de esta pelota robótica. Pero lo que más me llamó la atención fue que los droides y Chewie estaban jugando a una especie de ajedrez con hologramas de monstruos. No es algo importante, pero me pareció un pequeño detalle que enriquece el trasfondo de la saga. Además también me resultó cómica la manera en la que los robots iban ganando, pero al ver que Chewie se enfada decidieron dejarle ganar, porque el amigo peludo es de los que juegan a la oca. Ya sabéis, de oca a oca puñetazo en la boca. Vamos, que tiene mal perder. Poco después llegan a las coordenadas de Alderaan, pero como vimos anteriormente ese planeta ya no existe. Entonces ven la estrella de la muerte a lo lejos y por culpa de un campo magnético son absorbidos hacia su interior, con lo cual al ver que están atrapados optan por infiltrarse. Y esto habría salido mal de muchas maneras diferentes de no ser porque los soldados imperiales son unos incompetentes, ya que pese a haber capturado una nave operativa, al no encontrar a nadie dentro no se preocupan en lo más mínimo. Y evidentemente los protagonistas consiguen noquear a un par de guardias y ponerse sus trajes. Por cierto, aquí hubo un pequeño error, y es que justo cuando los soldados se meten dentro de la nave se pueden escuchar un par de disparos, dando a entender que para robarle los trajes se los cargaron. Sin embargo, cuando los llevan puestos no se ve ninguna marca ni agujero. ¿A dónde se supone que dispararon? ¿Y por qué nadie de fuera escuchó nada? Con el escándalo que hacían en las anteriores escenas y ahora nadie se entera, a partir de este momento el grupo se separa. Por una parte Obi-Wan va a desactivar el campo magnético, por la otra Luke y Han se van a rescatar a Leia usando a Chewbacca de falso rehén, y finalmente los droides se quedan en una cabina para comunicarse con ellos y darles instrucciones en caso de ser necesario. Cuando el grupo de Luke llega a la zona de Zelda se acaban liando a tiros con los guardias y una vez más los imperiales no aciertan ni aunque les fuera la vida en ello. De hecho, ¿qué cojones les fue la vida en ello? Y hubo una muerte en particular que me hizo gracia. Fijaos en este tío, le disparan a la pared de al lado y luego peta por las escaleras. Hay gente con mala suerte y luego está este hombre. En cualquier caso no tardan en encontrar a Leia y después de otro tiroteo en donde los imperiales fallan seguido, escapan hacia un compresor de basura. El problema es que se quedan atrapados y para colmo hay una criatura extraña que casi mata a Luke. Lo que ya no entiendo es qué carajo hace un bicho alienígena tan peligroso en una estrella artificial creada por el imperio. No digo que sea un error, pero tengo curiosidad. ¿Por qué hay un bicho en el vertedero? Al final el gusano alienígena se escapa, pero los problemas continúan, porque el compresor se activa y empieza a aplastar la basura con ellos dentro. Pero por suerte, gracias a R2 detienen el proceso y consiguen abrir la puerta. Por cierto, antes de continuar, quiero comentar dos escenas en las que se muestran un par de gazapos bastante importantes. El primero de ellos es muy famoso, porque un grupo de imperiales se mete en una sala y uno de ellos se come una hostia contra la puerta. Supongo que los cascos no tenían mucha visión periférica, pero habría estado bien repetir la escena, porque queda un poco cutre. Pero más cutre todavía es lo de esta barra de plástico doblándose cuando Han intenta bloquear el compresor de basura. Vale que no van a usar una barra metálica de verdad, pero no me jodas, si se dobla el plástico repetid la escena, que se nota a leguas que es de mentira. En cuanto a Obi-Wan, llega a los controles del campo magnético y consigue desactivarlo, aunque lo que no entiendo es por qué pusieron esos controles al borde de un precipicio sin barandillas y en donde la mínima que te despistes la palmas. ¿Estamos locos o qué? Y si alguien tiene que realizar mantenimiento, ¿cómo coño hace? Es una zona peligrosa porque sí. Una vez más con el otro grupo se topan con una patrulla imperial y atentos, porque Han le dispara a uno de ellos y se pone a perseguirlos, y lo peor de todo es que ellos escapan. ¿Pero qué clase de soldados de élite son estos? Nos los presentan como unos tipos muy peligrosos y entrenados y a la mínima que surge un problema escapan, pese a estar armados y tener una clarísima ventaja numérica. Un poco lamentable, todo hay que decirlo. Pero hey, que luego se topan con otro grupo mucho más grande y se vuelve a liar la de Dios, aunque evidentemente ningún imperial acierta, porque debe de ser mucho pedir. Una vez más con Obi-Wan se topa cara a cara con Darth Vader y descubrimos que en el pasado fue su alumno, pero algo cambió en él y ahora es malo. Entonces tiene la pelea de sables más espectacular de la historia, con una miradita por aquí, un forcejeo por allá, algún que otro comentario, más miraditas, más comentarios... Ah, falsa alarma, parecía que iba a ponerse más interesante, pero siguen con las miraditas, pequeños forcejeos y más comentarios. A ver, yo entiendo que el actor está mayor, pero no sé, no me pongas una coreografía tan parsimónica porque me voy a quedar dormido. Usad algún doble de riesgo que sepa Esgrima o algo, si los Jedi son tan habilidosos que se note, aunque sean viejos. Al final Luke y los demás llegan al halcón milenario y Obi-Wan se deja matar porque ya cumplió su cometido. Y esto me pareció bastante innecesario. Primero porque podía seguir peleando y tratar de conseguir la redención de su antiguo alumno. Y segundo porque por su culpa ahora todo el mundo está disparándole a los protagonistas. Dale un poco más de tiempo para que escapen, coño, que hasta hace poco todos estaban prestándote atención a ti. Bueno, a lo mejor ya sabía que los imperiales tienen la puntería en el culo e iban a escapar de todos modos, pero no sé. Una vez en el espacio Luke se deprime por la muerte de Obi-Wan, porque claro, cuando se murieron sus tíos le importó un carajo, pero un hombre con el que empezó a hablar desde hace un día era demasiado cercano para él. Tiene todo el sentido del mundo. En plena huida los persiguen unos cuantos cazas imperiales y los protagonistas se deshacen de ellos gracias a unas torretas. Y esta parte es entretenida, pero hubo algo que me molestó muchísimo. Los contrastes de sonido. Es exagerado, porque las voces de los personajes suenan normal, pero de repente hay un petardazo sonoro que os juro que hace daño. En serio, comprobadlo para ver que no estoy loco, pero es realmente molesto. Y ahora me dirán que es algo realista porque una torreta tiene que sonar potente, pero si tanto les importase el realismo no habría sonido en el espacio, así que ja que mate. Ahora que están a salvo van a la base rebelde para entregar los planos de la estrella de la muerte y descubren que tiene un punto débil en el que si le dispara se explota todo, lo cual no es nada conveniente. Pero gracias a esta película al menos rellenaron el agujero de guión varias décadas después, pero vamos, que para cuando se rodó el episodio 4 no lo tenían pensado ni de puta coña. O sea que técnicamente es una conveniencia que gracias a Dios solucionaron después. El tema es que al ver que la estrella los estuvo siguiendo hasta la base organizan un ataque muy apresurado en el que intentan destruirla, pero sorpresa, Han no quiere participar porque no es asunto suyo, y estoy seguro de que no va a cambiar de idea en el último momento. Eso nunca pasa en las películas. Llegó el momento del ataque, donde unas 30 naves van a por la estrella. Al principio hay unos cuantos intentos fallidos, tiroteos por aquí, efectos especiales por allá, y la verdad es que en general está muy bien montada la batalla, sobre todo teniendo en cuenta los recursos de la época. Pero la cuestión es que los rebeldes tienen todas las de perder, y para colmo Darth Vader se subió a un caza y está dando más problemas de la cuenta. Entonces justo un minuto antes de que la estrella se cargue la base rebelde con uno de sus rayos, Luke se lanza a la desesperada y consigue dar el disparo perfecto, destruyendo la estrella de la muerte. Además Han y Chewie se unieron en el último momento y mandaron a Vader a tomar viento. Vaya, eso sí que no me lo esperaba, y yo pensando que no iban a ayudar. Ahora que los malos fueron derrotados regresan a la base rebelde y le hacen un homenaje a Luke y Han por haber sido claves en el rescate de Leia y la derrota del imperio. Aunque a día de hoy me sigo preguntando cómo consiguieron evitar el radio de explosión de la estrella de la muerte. O sea, se supone que tiene el tamaño de un planeta pequeño y su explosión fue enorme. O la reacción en cadena duró muchísimo o esta gente escapó de milagro. Ah, claro, ya sé que pasó, que fue gracias a la fuerza. Ahora tiene sentido. Bueno, como habréis podido ver, la reseña la hice de la versión nueva de George Lucas, que sería una especie de remasterización en la que además de pulir un poco más las imágenes de la película, también añadieron CGI en bastantes lugares, como por ejemplo añadiendo naves, alienígenas y robots de fondo. Algunas veces queda bien y otras ya sobra un poco, pero vamos, que para mí no es un problema. Los diseños en general me parecieron muy buenos, y creo que la película desborda originalidad en este tema. Tiene una gran variedad de criaturas, robots, tecnología e incluso idiomas. Al parecer existe una lengua común, que sería el inglés en este caso, pero luego hay muchísimas otras que le dan credibilidad a la historia. Si comparamos esto con las películas de Marvel, creo que Star Wars está a años luz en cuanto a la variedad de los diseños, y nunca mejor dicho. En el UCM la mayoría de alienígenas son personas pintadas de un color y todos, pero absolutamente todos, hablan inglés, desde el planeta Tierra hasta el lugar más recóndito de la galaxia. Aquí en cambio supieron respetar el hecho de que cada especie tenga su propia cultura, costumbres y aspecto. Habiendo criaturas peludas, con escamas, bípedas, cuadrúpedas, humanoides, cosas raras que no sabes de qué infierno salieron... A eso se le llama variedad, y en esta película de dos horas ya he visto más especies alienígenas que en las 23 del universo cinematográfico de Marvel. Así que con este asunto le doy mi enhorabuena a los creadores. Han sabido hacer un universo con un potencial monstruoso. Además también supieron mantener cierto nivel de violencia. A ver, no es la saga de Saw, pero para una película destinada a todo tipo de público hay algunos momentos en los que no se cortan. Y eso me gusta, porque como digo siempre, ya estoy bastante cansadito de las películas de guardería. Los efectos especiales son muy buenos para ser una película de 1977. De hecho, esta saga marcó un antes y un después en la historia del cine. Para lo poco que tenían por aquel entonces se las ingeniaron muy bien. Y ya para terminar con lo bueno está la banda sonora, que se hizo tan popular que a día de hoy forma parte de nuestra cultura, y eso no lo consigue cualquiera. Todos hemos llegado a escuchar en algún momento de nuestras vidas un tema de Star Wars, aunque no lo hayamos sabido reconocer. Y no es para menos, porque la mayoría de ellos son bastante buenos, o como mínimo saben acompañar adecuadamente las diferentes situaciones de la película. Sin embargo, el episodio 4 tiene sus cosas malas, y la primera de ellas es la historia, que está llena de clichés, conveniencias de guión y para mi gusto es demasiado simplona. Tenemos un imperio malvado, un elegido destinado a salvarlos a todos, un romance en potencia y un final feliz. Una cosa es el contexto, que ya dije que me pareció increíble, pero no se debe confundir con la historia. A mi parecer el universo de Star Wars siempre se desaprovechó demasiado en las películas, sobre todo con las nuevas. Tienen potencial para hacer un montón de historias increíbles y al final se decantan por los mismos tópicos de siempre. Y sí, soy consciente de que esta película tiene más de 40 años, y precisamente por ese motivo soy más condescendiente con ella, pero una cosa no quita la otra. La historia me parece del montón, y creo que la gente la sobrevalora muchísimo precisamente porque no sabe distinguir historia de contexto. Lo repetiré por segunda vez. Una cosa es el ambiente en el que se desarrolla, que es una puta maravilla, y otra la historia que se muestra, que es simple como ella sola. De no ser porque Darth Vader sobrevive y que Luke no hizo ningún entrenamiento de Jedi, esta podría ser perfectamente la primera y última película, porque es muy autoconclusiva. Exceptuando esos dos detalles, no te dan ganas de saber cómo continúa. Obi-Wan se suponía que iba a ser un personaje importante, pero muere bastante rápido, y lo único útil que hizo fue lo de desactivar el campo magnético. Y sabiendo cómo es en las precuelas, pues hostia, menudo desperdicio. Aunque bueno, esto es comprensible hasta cierto punto, tampoco lo voy a criticar en exceso. Luke Skywalker es un Gary Stu en toda regla. El tío domina la fuerza en su primer entrenamiento, sabe pilotar cazas pese a trabajar en una granja, y destruye la Estrella de la Muerte cuando ninguno de los demás pilotos rebeldes pudo conseguirlo. Y ya sé que según uno de sus amigos era muy buen piloto, pero coño, precisamente por eso digo que es un Gary Stu. No sé dónde habrá practicado, pero la realidad es que mientras vivía en Tatooine pasaba casi todo el tiempo en la granja. Y aún así es el mejor piloto de todos. ¿Por qué? Pues porque es un Gary Stu. Ya está. Algunas escenas fueron bastante cutres. No es lo habitual, pero tiene sus momentos, como por ejemplo el fulano cayendo por las escaleras cuando el disparo claramente impactó en la pared, la barra de plástico en el vertedero, el soldado chocando con la cabeza, lo de que las pistolas unas veces hagan agujeros limpios y otras destruyan paredes de piedra, y básicamente todo lo relacionado con los tiroteos de los soldados del imperio. Que decir que tienen una puntería lamentable es quedarse corto. Además no sé para qué llevan armaduras y total se mueren con cualquier cosa. Les quitan visión periférica, les dan menos movilidad y no protegen una mierda. Y lo mismo digo con los cascos de esta gente. ¿Por qué llevan un paraguas en la cabeza? Son diseños peculiares, pero no les veo la utilidad. Y ya para finiquitar con esto, la historia está llena de casualidades muy convenientes, de principio a fin. Como por ejemplo que C-3PO y R-2 se encuentren en la base Jaguar, que justamente lleguen a la casa de Luke, que de todos los droides compren a esos dos porque uno se estropeó previamente, que Luke sepa quién es Obi-Wan, que el propio Obi-Wan viva no muy lejos de ahí, que los ayude con los morradores de las arenas cuando los habían capturado, que se encuentre en la estrella de la muerte justo cuando destruyó Alderaan, porque claro, todo el mundo sabe que el espacio es muy pequeño, o que todo Dios se encuentre dentro de la estrella, pese a tener el tamaño de un planeta pequeño. Y con esto me refiero a Vader y Obi-Wan. Qué casualidad que estuvieran en la misma parte de la base, o lo de la celda de Leia. Imaginaos que estuviera encerrada en la otra punta de la estrella de la muerte. Tardarían días en llegar hasta ella. ¿Por qué todo el mundo está tan cerca? Y lo mismo pasa con Tatooine. La casa de Luke, Obi-Wan y el punto de aterrizaje de los droides están casi pegados, al menos en términos planetarios. Tratan a los planetas como si fuesen un único pueblo rodeado de llanura inhabitada, como si todo lo importante se concentrase en un punto y lo demás fuese relleno. La franquicia de Star Wars me parece una de las propiedades intelectuales con mayor potencial para crear contenido, pero siento que solo se sabe aprovechar en los cómics, videojuegos y series de televisión, porque las películas o son muy básicas en el mejor de los casos o una mierda intragable en el peor de ellos. Y eso me jode, porque ya dije que el contexto es perfecto para crear variedad. En general me gustó el entorno, la diversidad de especies alienígenas y el contexto de las distintas etapas de la historia, pero para que una película sea buena necesita más que eso. Y por ese motivo en el caso de Star Wars disfruto más de los videojuegos que de las películas, porque incluso teniendo una mala historia, cosa que no suele suceder, siempre te quedará una buena jugabilidad para disfrutarlo, pero una película si cogea en la historia pierde la gracia. Los efectos especiales y los monstruitos te pueden sorprender las primeras veces, y repito que para la época en la que se hizo tiene muchísimo mérito, pero todas esas cosas envejecen con el tiempo, sin embargo una buena historia perdura, y el episodio 4 de Star Wars me parece demasiado simplón argumentalmente. No digo que no entretenga, de hecho lo hace, pero su historia es del montón.